si cuando usamos nuestro lavabo vemos que el agua va despacio se va despacito quiere decir que se está empezando a atascar como norma general los lavabos se atascan de cabellos no quitar este tornillo porque podemos tener problemas porque por abajo tenemos lo que es la válvula de desagüe que si hay acceso estupendo aquí es donde se suelen quedar los pelos atrapados para sacar los pelos una solución muy sencilla con un alambre de unos 30 centímetros o una aguja de ésta hace el punto como es mi caso y un alicate haremos un pequeño gancho para poder sacar los cabellos tenemos que tener en cuenta que el gancho nos tiene que entrar por los agujeros de la válvula al final le doblaremos un poquito para poder girar sobre su eje el alambre introducimos el alambre unos 7 centímetros hasta más o menos lo que es la válvula que es donde se quedan los pelos y empezamos a girar para que se enganchen los pelos vamos girando y subiendo para arriba notaremos que hemos enganchado algo subimos para arriba y ha salido algo son los cabellos vamos girando y subimos por otro agujero vamos girando y tirando para arriba notamos que sale algo y subimos por otro agujero poquito a poco y cada vez saldrán menos cuando ya vemos que al introducir el alambre y no sacamos nada abrimos el grifo abrimos el grifo y comprobamos que desagua perfectamente estupendo nos ha quedado estupendo retiramos los cabellos a la basura y trabajo terminado